en este vídeo te voy a enseñar cómo yo en pocket arena voy a entregar mi castillo para que una persona puede jugarlo tú sabes que hace unos unas semanas atrás yo he hecho un vídeo sobre pocket arena y en pocos días esta moneda se va a lanzar la moneda de ellos se va a lanzar pero bueno miramos eso es el juego aquí de pocket arena y aquí tú básicamente tienes un un castillo sí y este castillo tú tienes que defender ok ahora yo tengo aquí mi castillo y mucha mucha gente mira me han llegado 215 solicitudes de gente que quieren básicamente para mí defender mi castillo ok pero pues no me causan mucha confianza entonces voy a mirar aquí esta persona tiene bastante ganancias ha ganado 22 22 22 si básicamente está ganando la última vez hace 18 horas online y ha jugado 40 horas si 37 minutos y bueno voy a ver quién más está aquí estaba hace tres días no no me gusta mucho una persona que tanto tiempo que era desconectado hace dos días bueno está ganando bien tiene bastante ganado hace tres días también tiene buenas ganancias el que más ganancias tiene por juego aquí el un hace un día sí y o a nombre ha destruido una máquina no no quiero un jugador como este este hace 17 horas tiene una foto a jugarlo 14 días bueno ese me gusta este me gusta voy a hacer un contrato eso es mi castillo lo he comprado aquí es como un nfc que yo yo recibo 80 por ciento él recibe 20 por ciento aunque si no juega 24 horas se va a terminar el contrato y aquí ahora perfecto ya le he asignado el castillo a él ahora tengo cuatro mensajes bueno aquí dice que yo le entregué a él el contrato y mira lo que te quiero enseñar aquí bueno aquí en su cuenta en twitter puedes ver que el 30 el 30 de noviembre vamos a tener el que tocan generating event y van a lanzar este tocan en pancake swap el 30 de noviembre aquí ves toda la información aquí está el contrato bueno muy bien me parece perfecto aunque a partir del primer de diciembre van a entregar y puedes puedes poner los red token coins bueno y vas a poder hacerlo en rc 20 de 20 bailes marchen ok y el evento en paint ignition lo van a por eso no lo estaba encontrando van a reprogramar lo sí ok entonces estamos viendo aquí que está pasando y bueno ahora en mi ataque algún algún alguna persona está atacando a mi castillo que pues yo espero que lo va a proteger lo suficiente muchas gracias por ver este vídeo hasta el final ya viste que tengo un castillo compré un castillo nft dentro del juego de pocket arena pocket arena se va a lanzar en unos días no te lo pierdas yo voy a estar otra vez aquí en vivo bueno es mañana ojalá ojalá tengo tiempo para hacerlo pero trato de hacer un en vivo suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos creo voy voy a anunciar mañana en mi grupo si no eres parte de mi grupo de telegram entra aquí abajo ese grupo más grande de quinto monedas que existe en la habla hispana 30 mil personas están en este grupo más de 30 mil personas por algo será totalmente gratis entra aquí y mañana te voy a informar sobre sobre cuánto voy a hacer él en vivo para ver cómo nos va aquí con poco de arena obviamente tú sabes que yo en todos los proyectos que yo estoy revisando aquí también invierto y vamos a ver qué tanto va a subir mañana y a poco de arena muchas gracias si te gustó este vídeo déjame un comentario ponme nombres de proyectos que tú quieres que yo estoy mirando de cuál tú quieres información quieres tú un análisis profundo yo leo los comentarios y voy a tratar lo más posible obviamente no puedo ver todos los proyectos pero trato lo más posible y no entonces nos vemos en uno de mis próximos vídeos muchas gracias cuídate no te olvides el like y hasta la próxima vez chau chau